El presidente de la mesa directiva del Congreso de Michoacán, Alfonso Martínez, manifestó su respaldo a los cambios en el gabinete estatal. Dijo que eso lo hace porque a quien le pedirán resultados es al gobernador Salvador Jara Guerrero, por lo que debemos dejar que él decida cuál será su gabinete y únicamente poner sobre la mesa las características generales de estas personas. El gobernador Salvador Jara aseguró que son falsas las versiones sobre los nuevos nombramientos en el gabinete legal y que hasta ayer él no había hecho ningún movimiento, señaló el líder del grupo parlamentario del PRD Fidel Calderón Torreblanca, luego de que sostuviera una reunión con el mandatario estatal. El delegado estatal del Issste, Diego Romeos Chávez, y el gerente estatal del Iconza, Jerónimo Color Gasca, firmaron un convenio de colaboración que tiene por objeto el suministro de 30.000 litros de leche diarios para beneficiar a los derechohabientes michoacanos. Nacional Financiera otorgó una línea de crédito de 25 millones de pesos para apoyar con microcréditos a mujeres a través del programa Confianza en la Mujer, que opera Cifinancia. Esta mañana firmaron el convenio para la entrega de esta bolsa en beneficio de alrededor de 3.000 mujeres michoacanas. Dentro del programa Cultura para la Armonía del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes con Aculta y del Plan Michoacán, Juntos lo vamos a lograr, puesto en marcha por la presidencia de la República con la finalidad de hacer del arte y la cultura, agentes de transformación social. La cantante Tania Libertad se presentó con éxito en Huétamo. La directiva del club Morelia anunció el Plan Monarca de la temporada 2014-2015, en el que aficionados podrán ahorrar un 35% en costos de los boletos. Con el Plan Monarca, el aficionado se evitará hacer filas en taquillas en caso de que Morelia califique a la liguilla, pues tendrán un acceso especial para adquirir sus boletos.